y claro 130 años va a durar Pablo no te pasan los años hijo de puta no ves el pelo mira acá esa es la herencia que dejó el loco un poco más y uso gorra un poco más y uso gorra Joaquín no sé si el único que no sale de la cara completa es a segundo de repente si subo un poquito más la cámara eso vamos a verlo así pero en la grabación sale bien perfecto él no está cortado, si no por los cuadros se corta después se pone bien cuando se sube el video ya pues arranquemos Joaquín arranca toda la voz esperemos a Carlos que se acomoda ya estamos yo voy a cambiar de posición dentro de un ratito porque tengo que cambiar un poquito de carga del celular dale loco así que flaco lo mismo que el loco sabían que era la 19-30 era esto y no han cargado nada no boludo estuve hablando con una radio de Córdoba estuve hablando con una radio de Córdoba lo que le han mentido lo flaco a lo que le han mentido listo ya estoy ya estoy listo que conversen cómo están qué es la vida de cada uno dónde están en qué parte del país o del mundo y de ahí preguntas puntuales desde el inicio de los chequeos médicos si se quiere el primer día de ese 2004 hablar un par de preguntas que cada uno pueda contestar y después como que ustedes así como estaban haciendo ahora hablen normal yo los dejo ahí cuente sus anécdotas se conversan en la parte final vamos a grabar una hora ya listo no tengo batería para una hora loco está complicado esta hueva de una hora aguanta aguanta anda 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 corre a ver a ver a ver a ver salió el flaco se desconectó ahí está lo quieto traeme ¿dónde está? a los hulos lo tiene arriba lo que está solucionando todo soy sincero solo con los saludos solo con los saludos Carlito ¿estás trabajando normal? no ¿estás trabajando normal? a ver estamos haciendo hoy día ahí está flaco hoy día volvemos con directv hemos estado grabando estos últimos dos días programas de directv desde la casa igual a lo que estamos haciendo ahorita pero con una aplicación que se llama Zoom y así lo grafican y todo y sale entonces ya empieza a salir desde hoy a las nueve de la noche acá directv el programa igual por Zoom y la radio si hemos estado haciendo por Skype todas las noches loco ¿a qué hora sale el avión? ¿a qué hora sale el avión? loco dale Juaco vamos para ya vamos se le muere el celular al loco y algo ya vamos entonces a ver nos acomodamos ahí perfecto comenzamos cinco cuatro tres dos muy bien un cordial saludo a todos estamos en Fanatico Ecuador TV desde casa con el equipo campeón del Deportivo Cuenca en el 2004 un programa especial para todos los hinchas del fútbol y en especial a los hinchas del Cuenquita con sus protagonistas ahí ya van a ir reconociendo algunas caras que están presentes acompañándonos en esta oportunidad desde sus casas tratando de llevar y distraerlos un poco de esta cuarentena que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que nos pone muy triste pero bueno aquí estamos tratando de distraerlos a todos ustedes con este especial del Deportivo Cuenca 2004 vamos a presentar a cada uno de ellos a preguntarles qué es la vida de ellos a qué se dedican en este momento y dónde están en este momento así que comienzo con el señor Carlos Morán guardameta del Deportivo Cuenca muy conocido estoy en Barcelona en Emelec así que te saludo Carlos y te pregunto también siendo compañero en un medio igual para la gente qué es de tu vida Carlos Joaquín qué tal cómo estás fuerte abrazo para todos un cordial abrazo a toda la gente de Cuenca con la que tenemos una conexión especial y tenemos muchísimos recuerdos me retiré del fútbol a inicios del 2014 y por cosas de la vida empecé a trabajar en medios estamos haciendo radio en Radio Blue estamos haciendo televisión con DirecTV también vinculados al fútbol con academias de fútbol programas en colegios de acá de la ciudad de Guayaquil así que bien y bueno un poco ahí cuando me me comentaste esta posibilidad de este proyecto pues empecé a llamar a algunos de los compañeros me hubiera encantado que pudiéramos tener la opción de tener 25 30 acá pero bueno nos limita un poquito el tema de la tecnología a pesar de que ha sido una increíble herramienta para esto así que estoy seguro que va a ser un programa lleno de anécdotas de recuerdos con amigos del fútbol perfecto Carlos estamos con un guardameta pasamos con el otro arquero Javier Klimovich también muy conocido en nuestro medio estuvo en el Club Esporte Mielek y en ese Deportivo Cuenca Campeón ¿cómo estás Javier? Hola, buenas tardes a todos ahí a mis compañeros sinceramente una alegría inmensa poder primero juntarnos con todos ustedes después de hablar del Deportivo Cuenca bueno ahora estoy técnico hace 3 años en la Reserva de Mielek sinceramente es un club la verdad muy importante para mí para lo que uno quiere y para agarrar experiencia para lo que va a venir más adelante así que bueno esperando que pase toda esta situación actual donde estamos todos tan comprometidos y bueno que salga todo de la mejor manera así que un saludo a todos ustedes Muchas gracias Javier está la presentación del arquero Javier Klimovich del Deportivo Cuenca y voy por el defensor segundo Matamba y guayaquileño que estuvo en varios ciclos en el Deportivo Cuenca fue central indiscutido en esa campaña y te saludo segundo ¿cómo estás? Hola Joaquín Hola un saludo muy cordial para todos mis compañeros mis amigos bien aquí en casa aquí en Guayaquil vivo vía la costa estoy acá tranquilo estoy aquí con la familia tranquila ahorita resguardado con esta situación esta condición que nos ha hecho a cada uno de nosotros tomar las medidas correspondientes para que no vayamos a salir ninguno de nosotros afectados sumándonos a todo esto que está aconteciendo estaba trabajando como formador de chicos desde el momento de que me retiré la verdad es que es un placer poder juntarnos poder conversar anécdotas traer traer cosas a la memoria como para poder salir un poquito de todo esto de lo que estamos viviendo de lo que estamos pasando que en realidad bueno poder disfrutar y recordar es vivir entonces a las órdenes con todos ustedes perfecto muchísimas gracias segundo voy a dejar la parte final al oriundo de Cuenca para que nos cuente cómo lo vivió desde esa ciudad y cómo veía al equipo voy a poner miocampista Carlos Hidalgo el volante Huancabilca para algunos el loco yo con respeto no le digo loco pero escuchaba acá que le decían loco Carlos cómo estás bueno buenas tardes para todos Joaquín un fuerte abrazo a Antuña segundo a Carlito a Pablito a Climovic un fuerte abrazo a todos los chicos de el Deportivo Cuenca que fuimos parte de ese sueño cumplido logrado en el año 2004 a toda la afición de de Cuenca de la ciudad bueno yo me encuentro acá en Puerto Viejo desde que me retiré del fútbol estoy ligado a lo que es formativas en unas academias de fútbol tanto en Manta y en Puerto Viejo y bueno seguimos trabajando para enseñarle a los chicos todo lo que nos dejó el fútbol yo creo que todas estas vivencias todos estos sueños que fueron realmente cumplidos no solo para conmigo sino con muchos de ustedes también de quedar campeón tuve la oportunidad de no solo quedar campeón en el Cuenca sino también que yo creo que eso es una situación muy compleja bonito que uno se lo lleva y hoy estamos pasando hasta este momento complicado pero esperemos que que se pueda terminar lo más pronto posible y que bueno que ya no haya más afectados porque realmente todos estamos preocupados por lo que estamos pasando sí sin duda alguna estamos todos preocupados es una situación muy dura la que vive en nuestro país la provincia del Guayas pero bueno aquí estamos para tratar de distraerlos a todos un poco con este especial del Deportivo Cuenca campeón 2004 y pasamos y viajamos me parece con Raúl Antuña en gancha del Deportivo Cuenca muchas gracias por esta oportunidad también y te damos la bienvenida hola Joaquín un gusto saludarte a vos y bueno la verdad es que para mí una satisfacción enorme después de mucho tiempo de volver a estar en contacto con gente que he vivido compartido prácticamente un año y medio en Cuenca de haberla pasado realmente muy bien más allá del logro deportivo que quedó en la historia de la institución lo más importante y lo que más resalto y siempre lo digo por ahí es la unión del grupo la amistad quedó por ahí algunos siguieron jugando muchos años más entonces eso fue muy lindo pero la verdad que muy contento después de mucho tiempo de estar de verle la cara ahí al loco de hace prácticamente 14 años que no lo veía bueno al flaco sí teníamos un contacto no tan seguido tuve la oportunidad de verlo últimamente a segundo también a Carlito por ahí no a Pablo también hace prácticamente 14 años que no tenía ni la posibilidad lo veía en la foto por ahí lo recuerdo que uno tiene entonces no te pierdes eso es real con el único cuencano aún empezamos y estamos saludando todavía eso es lo libro ahí vamos a conversar agradecerte a vos Joaquín por la por la iniciativa y bueno yo en San Juan a donde nací a donde me crié a donde acá en Argentina y bueno dedicado directamente a la dirección técnica profesional ahora sin trabajo y también viviendo la situación que está viviendo el mundo entero por ahí preocupado porque las informaciones cada vez son peores de la realidad entonces pero bueno ahora hay que ser consciente hay que tener conciencia de lo que está pasando tener cuidado seguir a rajatabla todas las medidas que se están tomando creo que en ningún momento ahora los gobiernos son los que están en la mira pero también la situación es bastante caótica tanto como en Guayaquil por las imágenes que hemos vivido en los últimos momentos después acá en Argentina también creo que la precaución ha llegado antes de tiempo o sea que todavía no llega el punto de mucho infectado así que dentro de todo estamos bien pero encerrado como lo tenemos que hacer y bueno agradecer también el contacto hacia vos Joaquín muchísimas gracias estamos aquí justamente también con la iniciativa compartida con Carlos Morán que los pudo juntar a todos que tuvo esta gran idea y la verdad que esperemos disfrutar estos 60 minutos de programa en este especial de Deportivo Cuenca Campeón y vamos con Pablo Arevalo cuencano nacido oriundo te saludo y a la vez te pregunto nos vas a contar qué es de tu vida hoy en día pero también con la primera pregunta te imaginabas al inicio del año cuando conformaban el plantel tú estando ahí que se podía llegar a donde se llegó qué tal Joaquín muy buenas tardes primeramente agradecerte mucho mucho por la invitación realmente qué buena sorpresa igual Carlitos gracias por la iniciativa qué gusto saludar a Segundo a Climo a Loquito a Antuña realmente compañeros que realmente hicimos historia acá en Cuenca creo que fue eso realmente inmensa alegría verles dolido por la situación que estamos pasando todo pero creo que me estaba preparando como para alzar el triunfo para tener esta conversación de verdad me alegro mucho lindo saber de todos he tenido la suerte de ver a Climo de hablar con Carlitos todo pero Morán pero qué gusto ver al resto de compañeros segundo también así es que muy contento espero que disfrutemos de esta hora creo que uno no puede dejar como yo siempre digo el vicio del fútbol sigo ligado a las inferiores acá en el en el en el Cuenca en el con mi academia trabajando también aparte una estructura que se llama Galvasur que es de un pariente mío y y bueno creo que ya el 2003 que estuvo algunos compañeros acá creo que estuvimos ya algo injusto realmente desde el que ascendió el Cuenca en el 2001 y en el 2 volver a la Serie A creo que empezó a ser un buen papel sobre todo hay que resaltar mucho para que haya este haya habido este grupo muy importante tan importante creo que fue mucho más los dirigentes creo que eso ellos pusieron el el primer ladrillo como para para empezar a construir este campeonato que se dio los llevo a ese primer día de chequeos médicos van algunos ya tenían un tiempo en Cuenca hubo otros compañeros que se sumaron a ese proyecto pero ese primer día en los chequeos médicos Carlos Hidalgo ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo tomaste cuando conformaban el plantel cuando se iban sumando las nuevas incorporaciones? ¿cómo veías al equipo de cara a la temporada 2004? bueno yo llegué yo fui uno de los que llegó último o sea que por ahí chequeo médico no tuve mucho porque llegó el día de la presentación llegó al estadio llegué llegué el día de la presentación así fue claro ya había conversado con el profe Córdoba justo en el 2003 nos tocó jugar en Cuenca en Melec en el continuo Cuenca que perdimos pero ese día el profe Córdoba fue el camerino del Super Melec y me mandó a llamar con Agapito con uno de los utileros salí sí salí me dijo con usted quiero hablar yo la verdad que me impresioné bastante y me dijo yo quiero tener usted el otro año y yo le dije muchas gracias imagínate había perdido en Cuenca 3-1 creo y que te llame un profesor armando armando ya un equipo ya bastante con buenos jugadores más que todo buenas personas entonces se quedó ahí el fin de año el otro año ya estaba en Melec no podía arreglar no estaba no estaba no había arreglado hasta el último con el club por Melec y esa última semana que fue la noche del Deportivo Cuenca me di bueno hablaron los dirigentes Cuenca le pagó un préstamo al club por Melec entonces yo pude haber estado esa misma noche llegué a Cuenca ahí me presentaron y bueno ya después obviamente se quedó pertinente y bueno fue realmente una sorpresa también fue para mí porque haber estado tantos años en Melec en formativa ir al Cuenca y quedar campeón pero más que todo de ver los jugadores que había o sea realmente eran jugadores con experiencia jugadores jóvenes estaba el Chino Ramos estaba el Pabito Noriega John Cagua bueno estaba segundo Matamba estaban todos todos o sea realmente fue una una estaba Yachetti bueno jugadores que tú lo veías bueno aquí va a estar peleado el puesto realmente pero más que todo yo creo que marcamos la diferencia tanto dentro como fuera de la cancha yo creo que eso fue lo que nos lo que nos marcó como equipo segundo yo veía que estuviste en los 90 después pudiste volver leía hay una entrevista con más madurez más tranquilo dedicado al 100% te acepta el Deportivo Cuenca estuviste ahí pudiste formar parte de ese gran equipo tú desde tu visión desde Guayaquil que habías estado en varios equipos ¿cómo veías ese Deportivo Deportivo Cuenca? Bueno yo había estado en el Deportivo Cuenca en el año 96 con 19 en lo cual para mí fue un poco complicado porque cuando yo cuando yo fui al Deportivo Cuenca había jugadores en ese entonces estuve bueno estaba Pachiro se congeló la llamada de segundo parece sí se congeló ya lo vamos a recuperar pero hasta eso contigo Carlos también que tú tenías un tiempo ahí en Deportivo Cuenca y después preguntarle ahí te escuchamos ahí está segundo sí se nos quedó en esa parte en la respuesta que tenías de algunos compañeros sí bueno había había compartido ahí en ese entonces en el 96 con Panchiroli Fontana Balmaceda el Puma Rodríguez argentinos estaba este estaba también el Mundo Méndez Iván Govea papá estaba este Jimmy Blandón este Flores teníamos un buen equipo ese ese año ese año este el Deportivo Cuenca también en el 96 apuntaba a hacer bien las cosas pero lamentablemente el estilo de vida que uno llevaba y era más joven era un poco complicado me terminé yendo del equipo porque me peleaba mucho con los compañeros que yo tenía tuve muchos problemas con compañeros y no aguanté más hasta que me me regresé a Barcelona porque en ese entonces todavía los jugadores pertenecían al club eran federados y uno tenía la la facilidad también de poder volver nuevamente a su club y retorné en el año 2002 cuando retorné 2002 las cosas fueron totalmente diferentes distintas ya más maduro este en realidad se se comenzó a tener a tener otro tipo de de trato fue difícil al comienzo también por mi pasado por mi pasado ahí en el Deportivo Cuenca la gente muchos no creían de mi cambio hasta que después en realidad bueno me fui me fui nuevamente ya este integrando totalmente con con todos hicimos una familia no no ya completamente con dejando a un lado dejando a un lado los el egoísmo personal sino más bien ya enfocándonos en en un solo objetivo luego el 2003 en el cual ya el equipo ya estaba más sólido y bueno el 2004 que seguía yo en el club ya en realidad los dirigentes fueron una pieza importante donde ellos ya comenzaron a ver que el Deportivo Cuenca necesitaba un equipo más sólido con jugadores de con otro tipo de jugadores jugadores más ganadores jugadores que ya estaban acostumbrados a a salir campeones en en otros equipos y eso fue el éxito yo creo que ahí después cuando nosotros pudimos encontrar en en todos los jugadores que este año el Deportivo Cuenca tuvo jugadores con con una calidad humana extraordinaria de cada uno de nosotros comenzamos a trabajar cada quien siempre siempre en lo suyo pero también pensando en cómo contribuir con el equipo unos unos con periodistas otros con afición otros dirigentes y otros con jugadores pero en realidad todos por una misma causa ahí fue el éxito del Deportivo Cuenca cuando cuando comenzó a engrandecerse y cuando comenzaron a entender todos de que realmente Cuenca era un equipo totalmente diferente distinto a otros equipos que uno está acostumbrado donde donde uno donde uno llega y de pronto no está acostumbrado a familiarizarse tanto con una afición que en vez de insultarte te anima donde hay dirigentes que te saben entender donde donde pueden conversar un poco más había todo se dio todo se dio porque incluso el periodismo el periodismo fue un periodismo muy maduro muy serio en el cual también en realidad este supo supo entender en los momentos difíciles cuando nosotros como jugadores también llegó un momento en que económicamente también pasamos un tiempo difícil nos dieron nos dieron un poco la razón porque en realidad nosotros los resultados siempre nos acompañaban no era el problema del Deportivo Cuenca nunca fue ya comenzó a hacer económicamente porque en realidad los resultados y el equipo que nosotros teníamos era un equipo que donde íbamos nosotros era muy difícil que nos ganaran en casa nosotros creo que sacamos del 100% de partido creo que nosotros la verdad que el 90 95% era muy difícil ganarnos a nosotros en casa y de visitantes nos convertíamos en cambio en un equipo más sólido que hasta el día de hoy creo que el Deportivo Cuenca es más peligroso jugando siempre de visitante que de local pero en cambio nosotros de local si ganábamos muchos partidos y eso vivimos un tiempo extraordinario incluso las convivencias dentro de concentraciones fueron las que marcaron absolutamente todas esas convivencias son las que el resultado del éxito que alcanzó el Deportivo Cuenca mencionabas las convivencias y se reía ahí Carlos Hidalgo ya vamos a estar hablando más adelante de todo lo que se vivió en esa convivencia en las concentraciones y todo eso y Carlos Morán a ti en qué momento de tu vida te tomó ese Deportivo Cuenca 2004 bueno yo yo ya había estado en el 2003 en Cuenca había sido un momento complicado el 2003 pese a que no fue bien tenía muchos años el equipo de no llegar a una liguilla que es el formato como se jugaba en esa época no fue sencillo ahí segundo Pablito estaban con nosotros y lo hemos tenido a Ramiro Blacud luego a Ragusa y no fue sencillo no terminamos el año muy bien pero incluso había algo de desorganización yo me he ido de viaje fuera del país por las vacaciones de Navidad y fin de año me habían dicho que tenía que presentarme el 7 de enero y el día 4 en la tarde yo estaba fuera del país y me llaman al teléfono y yo contesto y me habla el profe Coro y me dice oiga Morán y usted que pasa que tiene Corona porque no ha venido a entrenar y yo lo había conocido un poquito antes antes de irnos que él había llegado a Cuenca y nos habían informado que iba a ser el técnico el próximo año el profe me dijeron a mí que tenía que estar el 8 yo regreso el 7 no sabía que no que no bueno hacerme un relajo entonces el día que yo regreso yo regresé el 7 en la noche a Guayaquil enseguida corrí a Cuenca estaba el 8 de la mañana entrenando y cuando yo llego a entrenar me dice nos reúne a todos y nos dice como era Córdoba me dice por lo menos chupó salió de joda algo le digo no profe yo estaba con mi esposa y mis hijos por gusto te fuiste de viaje te hubieras quedado acá me dice por gusto todavía pero llegué tarde pero ya yo creo que hizo clic y realmente sí había muy buenos jugadores tenía algunos algunos los nombraron a segundo obviamente al pavo a Manuel Mendoza a John Cawa a Johnny Pérez Camilo Loquito Giancarlo arriba estaba el ventarrón la mamita Calderón Carlitos Grueso David Valencia unas locuras jugadoras lo que teníamos y después después se incorporó Climo Damián Lanza entonces es un equipo muy fuerte en todas las partes de la cancha pero además de eso éramos un grupo muy fuerte y creo que eso venía de antes con los que ya estábamos y se hizo clic con los que llegaron y la verdad yo creo que lo del profe Cordo en inicio de año fue espectacular un tipo realmente un loco pero un loco impresionante que se mataba por nosotros y eso nos hizo creer también nosotros él siempre creyó en nosotros iba para adelante con nosotros se tenía que pelear con el mundo por nosotros lo hacía y de ahí el equipo agarró esa fortaleza esa fortaleza de grupo y una fortaleza espiritual que nos sirvió cuando ya porque nadie creía en el Cuenca nadie nos veía como una amenaza para el resto de equipos fuertes sobre todo ya cuando se dieron cuenta nosotros estamos arriba y nos querían pegar y nosotros estábamos fuertes y realmente ya no pudieron no pudieron alcanzarnos si Javier mira que linda competencia con dos grandes arqueros también que estaban en el Deportivo Cuenca cómo te llegó o cómo viste ese equipo en el 2004 cómo veías esa competencia sana y el grupo sí éramos cuatro también en ese momento si bien yo cuando me dijeron Bahía de Cuenca yo la verdad no conocía absolutamente nada del Deportivo Cuenca pero sabía que Ecuador era mucho en nivel futbolístico mucho más de lo que yo venía jugando que venía jugando un año y medio en Blooming de Bolivia entonces no dudé por suerte como decía Carlitos el grupo fue increíble eran todos jugadores la mayoría de mucha experiencia yo siempre digo que los partidos los pueden ganar los chicos pero los campeonatos los ganan la gente mayor y sabíamos sabíamos que si clasificábamos a la liguilla como terminamos clasificando en la primera parte la liguilla le íbamos a pelear por la clase de jugadores y por la clase de cuerpo técnico me parece que una de las claves también fue después de la salida del profe Córdoba la llegada del Turco Azar porque son dos técnicos que a lo mejor jugaban diferente pero tenían el mismo compromiso hacia el grupo dos técnicos dos cuerpos técnicos que bancaban mucho el jugador que no les importaba como decía Carlos recién pelearse con los dirigentes pelearse con la prensa pelearse con la gente por nosotros y eso no todos lo hacen entonces creo que eso fue algo fundamental para llegar a completar el objetivo que nosotros teníamos en mente a ver la disputa con el puesto del arquero es muy dura es muy dura uno sabe que si anda bien el segundo o el tercero es muy complicado jugar yo arranqué jugando y por un error en el cual una anécdota que hoy me gustaría olvidarme tuve que salir del equipo obviamente pero bueno es así entró también y la rompió hasta la selección y bueno estuve 6-7 meses mirando los partidos de afuera porque también la estaba rompiendo pero bueno me habían dicho en su momento el poder extranjero arquero suplente digo me pegaron una patada y me mandan a Argentina nuevamente y me decían que iba a terminar atajando yo no sé si tenía la bola mágica pero bueno se dio las cosas como se dio al final de terminar jugando la Liga sí es verdad y Raúl a ti cómo te llega en qué momento de tu vida ese 2004 el Deportivo Cuenca cómo viste al grupo cómo viste al fútbol ecuatoriano en sí todo lo que fue ese año no yo llevo prácticamente en marzo yo llevo ya iniciado el torneo yo llevo antes terminando la primera ronda del primer campeonato frente a Macará ahí cuando llegó un día el día jueves que bueno expreso pedido del profe Córdoba que estaba también con Pablito Blanco que fue el técnico el preparador físico de la selección con Sabela bueno llego ahí llegué con Gastón Vales creo que dejaron el equipo ahí Pablito López y no recuerdo quién más y bueno llegamos ahí fue la verdad que el equipo no venía bien porque venía estaba en los últimos horas sí Carlos lo que tiene no el Bachi ya estaba yo llegué con Gastón Vales y bueno resulta que a mí lo que más me quedó grabado es que bueno lamentablemente ese partido no podemos jugar el que siempre hacía un esfuerzo muy grande en los años anteriores de contratarme fue el doctor Neira que siempre yo digo claro Hernán Neira Hernán Neira que siempre y Pedro Pedro Peña que siempre tenía la posibilidad que antes había estado en Auca y habían hablado quería que llegara porque era recomendación del profe Ragusa que él me tuvo la posibilidad de llevarme a Ecuador y en el 2003 me quiso llevar y bueno yo ya había arreglado en el Deportivo Quito pero fue una llegada en el cual me recibieron muy bien bueno yo con el flaco ya había tenido la oportunidad de jugar un año de haber compartido de ser amigo del flaco porque tuvimos un año extraordinario donde jugamos y ya lo conocía Albachi había tenido la posibilidad también de jugar a Marcelo Velasco que fue pilar fundamental en el apoyo que tuvimos cuando yo llegué ahí a a Cuenca y después me recibieron muy bien la verdad que me sentí muy cómodo desde el primer día no no fue sencillo porque fue real lo que había mencionado el segundo cuando nosotros llegamos había muchos problemas económicos había y el equipo no quería el equipo quería entrenar jugar y ganar y creo que a partir de ese partido nos acostumbramos a ganar fue un puntapié inicial que ganamos en la cancha en Ambato ganamos 2 a 1 Pablo vos tiraste el centro que Marcelo Velasco hizo el gol sobre la hora si no mal recuerdo si ese fue 2 a 1 2 a 1 que fue el partido ya de vuelta porque en la ida en Cuenca había sido dado el último balón me acuerdo patente y de ahí tuvimos 6-7 partidos al hilo ganando y nos dio la posibilidad de clasificar rápidamente en la primera fase o sea que eso nos dio tranquilidad y seguridad después empezamos muy bien en la segunda etapa nos caímos normal de creo que fue nos relajamos 3 o 4 partidos perdimos la posibilidad de puntuar de nuevo pero siempre estuvimos convencidos y eso creo que nadie me va a dejar mentir que ese medio punto siempre lo hablábamos nos iba a dar la posibilidad de salir campeón fue increíble nadie creía en ese medio punto y nosotros estábamos convencidos que con ese medio punto salíamos campeones todos decían no que tenían 1, 2, 3 puntos y nosotros decíamos que con ese medio punto a nosotros nos alcanzaba y bueno después creo que lo han mencionado más allá de la formación de grupo que tuvo el profe al inicio de temporada que conformó un equipo le dio una estructura profesional al 100% cambió la mentalidad de todos de la mayoría y después vino el turco que nos dio la tranquilidad la seguridad y nos libró nos liberó un poco y bueno y empezó el equipo a funcionar más allá de de los nombres que tenía la posibilidad de entrar el funcionamiento del equipo era era un relojito era un relojito más allá si no mal recuerdo terminamos jugando la liguilla con cuatro delanteros prácticamente por eso siempre dice el loco Marcelo el Pablito todos los volantes de contención lo que más corría que corrían para los delanteros pero se había hecho un equipo muy confiable muy sólido nosotros éramos un equipo defendiendo que eran con uñas y dientes y después sabíamos que nosotros en cualquier momento de los que se inspiraran en ese momento que estaba David que nos dio un plus David increíble de cambio de ritmo Mamita que hizo un gol por partido en la liguilla no es fácil lo que hizo Mamita un partido por gol en la liga en el cual al principio era muy resistido estaba el Ventarrón que tuvo un año increíble hizo goles hasta de mitad de cancha Ventarrón después bueno yo acompañaba ahí después lo que estaban la verdad que lo que más resalto que lo dije en el inicio es la solidaridad que tuvo este equipo sabía lo que apuntaba sabía lo que quería y gracias a Dios tuvimos también la suerte que nos dio ese golpe de suerte de quedar en la historia y ahora nosotros lo valoramos mucho más creo que le estamos dando y la gente de Cuenca le da mucho más valor a este título a medida que vayan pasando los años entonces eso lo tenemos que valorar entonces estamos como la selección argentina exactamente se acuerdan es así y nosotros por ahí no le dimos el valor que le teníamos que dar en su momento pero bueno ahora es muy gratificante con la edad porque yo creo que soy el más viejo de todos los que estamos ahora el único que me superaba en su momento era el pavo entonces para nosotros es muy gratificante que a esta edad después de mucho tiempo de haber dejado el fútbol que resalten todas las cosas que hizo ese equipo así que la verdad que muy contento de haber logrado y para nosotros los extranjeros que no era sencillo haber logrado un título afuera de nuestra tierra fue un mérito doble claro totalmente y es verdad ahora con esto de la cuarentena o con esto de que está todo el mundo en casa pasan momentos históricos en el fútbol y tú te das cuenta que valoran a la selección del 2006 cuando en algún momento los chicos insultaban por la última etapa del bambón hurtado de las hombres te das cuenta que eran tremendos jugadores y así mismo todo el mundo está empezando a valorar lo del pasado y sin duda alguna lo del 2004 fue muy importante para los cuencanos y ahí te vuelvo a preguntar Pablo cuáles fueron las claves hubo momentos duros mira que van contando cada uno que por momentos se va un entrenador que no les pagaban cuáles fueron esos momentos duros y de qué se tuvo que sobreponer el grupo bueno creo que concuerdo muchísimo con lo que dijo Segundo que realmente y Climo que que realmente fue un equipo muy maduro creo que vino gente realmente de calidad que saben como dijo el loco al comienzo que saben lo que es o haber sido campeones con sus respectivos clubes creo que se le dio mucha jerarquía realmente mucha jerarquía al plantel yo estaba en el Cuenca desde el 98 bueno salvo 2001 que no estaba en el equipo que estaba en Aucas luego regresé y realmente había cambiado la mentalidad como dijo al comienzo segundo creo que desde los dirigentes empezó con todo este trabajo entonces después de al ver este equipo realmente yo como Cuencano propiamente que conocía muchos lugares toda la ciudad entonces la gente realmente estaba muy contenta se identificaba muchísimo con el equipo con los jugadores nunca en los 13 años que estuve en el club nunca vi tanta gente yendo solo a la práctica la gente sabía que jueves y viernes o miércoles y jueves el profe hacía fútbol y la gente iba mucha gente iba a ver la parte futbolística del equipo e iba allá con la camiseta iba identificado todos los entrenamientos eran salidas autógrafos fotos con todo el plantel con todo el plantel y nombra algunos que faltan como Estacio como Borges estuvo Pablo Fernández Washington España Yofra Pachito Yofra Pachito también Yofra Pachito Pachito Carlos Grueso Carlos Grueso creo que no se me escapa alguien sí Carlitos Grueso realmente porque ese año se echó mano de todo de todo el plantel Camilo 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 entonces a todos nos tocó realmente arrimar el hombro pero yo como cuencano realmente siento una alegría inmensa cuando acá en Cuenca viene nuevamente el aniversario del Cuenca y se vuelve a vivir nuevamente toda la historia toda la historia del campeonato y la gente vuelve igual con la misma emoción a llamar a la radio a mandar fotos a dar diferentes anécdotas y qué decir lo que fue ya ya la consecución del título realmente fue una una emoción gigante veníamos de de Quito de Aucas y ver el el aeropuerto lleno de gente realmente son cosas que uno se vivió y yo principalmente como cuencano que aprendí muchísimo ese año realmente me dejó aquí a mí muchas enseñanzas porque aprender de mucha gente como Velasco como Noriega Climo Morán de tanta gente realmente que le ponía jerarquía de Giancarlo Ramos entonces realmente fue donde crecí mucho y realmente fue el punto más lindo de toda mi carrera yo voy a hacer una ronda de preguntas del partido más importante para cada uno el que más le gustó el que más no sé se le viene a la memoria que destacaron que tuvieron una gran actuación uno de cada uno después vamos a contar los últimos 10 minutos anécdotas graciosas de esa época o anécdotas importantes que se le vienen a la memoria también y hablar por supuesto de los partidos el loco tiene bastantes anécdotas así me han dicho así me han dicho no me hagan qué es lo que quiere contar o no 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 tranquilo y la parte final hay una picante una que en algún momento contó el señor Velasco tres años atrás y que se la quieran preguntar también ustedes pero hay que aprovechar el tiempo segundo te pregunto a ti el partido así que más te acuerdas donde tú dices destacaste que te sentiste 100% feliz en ese año bueno en realidad este tuve un año extraordinario la verdad es que si hay un año en el cual creo que jugué el mejor nivel de de toda mi mi carrera de futbolista fue en el Deportivo Cuenca en el 2004 fue un buen nivel que tuve un buen año donde no tuve más bien me lesionó me lesionó en el último partido jugando un partido ya que ya no teníamos absolutamente nada que ver con el con el Olmedo me lesionó pero de ahí no tuve nunca una lesión nunca en el Deportivo Cuenca jugué jugué muchos partidos y uno de los partidos que realmente van a quedar siempre va a ser el partido contra el Aucas el Aucas allá en Chihogay Chihogay sí ese partido primero porque yo ya había jugado en Aucas y yo sabía lo difícil que era esa cancha esa cancha es muy complicada solamente es muy difícil juegue el peor Aucas de todos los tiempos siempre va a ser difícil jugar ahí los que hemos jugado en el Aucas sabemos lo que significa esa cancha es muy difícil el ambiente es muy es muy incómodo para el equipo visitante el equipo local siempre se va a sentir cómodo pero el visitante es extraño y yo sabía que ese era el partido a que nosotros teníamos que sacar ese resultado para nosotros sentirnos sentirnos no campeón en esa fecha sino un poquito más cerca del campeonato no esperaba salir campeón allá en Chihogayo pero sabíamos que ese partido iba a ser complicado que hasta incluso ustedes lo ven que en el resultado nosotros vamos ganando el partido y después el Aucas se recupera y nos empata y gracias a Dios nosotros pudimos al último pudimos darle nuevamente vuelta a ese partido y pudimos alzarnos con el triunfo pero la celebración la expectativa de lo que se originó para ya después para esperar el resultado en las otras canchas para saber si éramos campeón cuando éramos campeón yo me quedo con ese partido ese partido fue extraordinario y creo que también algo de lo cual bueno también recalcar en este momento después de que se me viene a la memoria es lo difícil que fue para Mamita Calderón también ese año y sin embargo Dios fue realmente fue muy lo recompensó porque realmente Walter termina termina haciendo goles importantes para nosotros y que también se metió en el corazón de la afición fuerte pero los que nosotros tuvimos fueron un año fueron un tiempo donde a veces muchas veces lo resistía la afición después él pudo darnos también esas alegrías enormes y eso quería no quería olvidarme de este acontecimiento Carlos coincides con ese partido de la UCAS Carlos Hidalgo o tienes otro partido en la cabeza bueno yo a mí me me gusta el partido que tuvimos con Barcelona bueno ese partido me expulsaron como 4 o 5 fechas pero normal que raro que raro por dar un pase por dar un paso por dar un pase bien yo lo dejé hablar ahora déjeme hablar ah bueno bonafonte voy a decir no 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 yo realmente fue un año para mí complejo en muchas cosas haber estado toda una vida en Emelec y desprenderme realmente de Emelec fue un año durísimo durísimo para mí vivir solo por primera vez en Cuenca donde había algunas cosas que realmente a mí nunca me ha gustado estar solo pero me costó al comienzo me costó bastante pero por las personas con la gente amiga que tenía como Chino Ramos Calixto Morán Mendoza estaba segundo bueno gente que realmente ya habíamos pasado mucho algunos habíamos pasado en Emelec algunas formas las formativas entonces se me hizo más fácil más que todo fue que me fui adaptando ya había quedado bicampeón con Emelec entonces realmente fue una situación donde estaba encontrándome el despertarte solo muchas cosas pero bueno se me hizo fácil me costó al comienzo no puedo decir que no pero yo creo que después tuvo una ventaja y tuvo un cuasada al haber terminado esta ilusión y que realmente lo veíamos a él como un padre entonces eso fue muy importante tener jugadores mayores de jerarquía como Matamba El Pavo Antuña yo creo que ellos éramos nosotros tanto dentro como fuera la cancha las concentraciones teníamos los famosos bingos o sea realmente uno quería irse a concentrar porque sabía de que en las concentraciones tenías otras cosas más tenías comida caliente loco que en tu casa no tenías y en el departamento de Segunda claro teníamos teníamos por favor teníamos no yo si estaba con mi esposa si comía bien que ibas a mi casa y te comías todos los patacones los patacones y la mano de cuatro bueno bueno realmente si era si fue un año fue un año fue un año duro pero yo creo que el cariño de la de la gente en Cuenca nos fue dando una pauta yo tengo recuerdo que que cuando fue iba mucho cariño mi papá claro mucho cariño también el famoso orzado el orzadito si sabes que es lo que a mi me llamó mucho la atención fue que cuando mi papá fue a los partidos iba a los partidos este la la hinchada la fusión del Cuenca es muy muy noble en general obviamente la hinchada te grita un poco más pero en tribuna te aguantan pero un día fue mi papá y se levantó y pegó un grito y comenzó a alentar pero fuerte tú sabes como como alienta el guancabilca el guancabilca mayor y se le escaparon algunos insultos y la gente se quedó como loca y este man entonces ya cuando dijo ese mi hijo bueno como que la gente lo comenzó a apoyar la gente como que ya le tenían el puesto a mi papi en el estadio lo tenía ahí y realmente fue un una una vivencia y una experiencia muy inolvidable la que pasamos todos pero loquito te preguntó Joaquín del partido ¿cuál es el partido? hablaste de todo menos el partido ¿cuál es el partido que te gustó más? Joaquín la palabra es ¿cuál es la patada mejor que ha pegado en ese año? esa es la pregunta esa mejor lo que pasa es que mire yo lo tenía segundo y segundo me decía atrás loquito muerde loquito muerde con Barcelona con Barcelona me gustó el partido con Barcelona pero bueno tuve tuve un ahí me expulsaron tuve como tres fechas afuera donde me tocó ver los toros me tocó ver los toros de lejos mira mira Carlos y te pregunto a ti Carlos Morán que vivías la linda competencia que hablábamos todo el mundo te ha destacado a ti por ser un líder positivo y como tú ves desde tu posición hoy años después de tu liderazgo dentro de ese grupo Carlos con tu experiencia también en Emelec si yo era más joven era más joven y fue un año duro en lo personal para mí porque llega llega Climo después llega Damián empezamos y yo era el segundo arquero y justo cuando se da el tema de Climo de la expulsión y todo el tema con su amigo Alarcón creo que era Climo Reynoso con Reynoso con Reynoso de la tarjeta y todo a Climo lo expulsan y yo me había operado tres o cuatro días antes de la rodilla me había roto los meniscos y yo tenía años tenía mucho tiempo porque eso fue más o menos en marzo abril yo había estado esperando oportunidades todo el año venía muy bien me rompo el menisco y no podía jugar y hasta el último el profe Cor me decía si podés si podés le digo estoy con los puntos en la rodilla todavía si podés bueno y entonces va Damián y mira cómo es la vida Damián aprovechó y le fue muy bien entonces fue un año duro en lo personal pero creo que la clave de esa cuenca era que todos miramos en el beneficio grupal más que el beneficio personal el loco estuvo buen tiempo sin jugar y jugaba Camilo y Giancarlo y el loco estaba ahí estaba ahí el Cholo entraba y de repente no era el estelar pero estaba ahí de repente Raúl llegó se tuvo que dar un espacio imagínate gente como de repente el pavo Noriega no era fijo porque estaba Marcelo y Velasco porque estaba segundo o a veces estaba segundo y el pavo y Velasco tenía que entrar había mucho material humano pero lo más importante más allá de que todos aportamos lo nuestro desde donde nos tocara era que todos de alguna manera renunciamos al tema personal ¿qué quiero yo? no ¿qué es lo mejor para el equipo? y desde ahí pudimos crecer y cada vez que se necesitaba de cualquiera de los que estuviera afuera tenía gente de nivel de experiencia y que estaban dispuestos a dar lo mejor para el equipo y si me preguntas a mí de los partidos yo creo que antes de ese antes de esa de ese año había una rivalidad muy fuerte nunca supe bien porque con Liga de Quito y Liga de Quito la verdad nos tenía pisados y no podíamos y no podíamos y no podíamos pero casi al final de la primera etapa hubo un partido que se le gana a Liga de Quito 3 a 2 me parece flaco allí en Casablanca no me recuerdo no me acuerdo si fue 3 a 2 o 2 a 1 ese 3 a 2 Carlos Grueso hizo el gol 3 a 2 Carlos Grueso el último no nos ganó en todo el año claro y a partir de ese partido antes de eso se le había ganado con el gol de con el gol de Damián con el gol de Damián en la noche se lo quería robar y a Chetty le empujó y a Chetty le empujó y él decía que no que era para porque él no sabía si lo iban a hacer valer o no entonces que le aseguró decía él entonces este fue para nosotros esos partidos con Liga porque nos demostró que sí podíamos pues Liga tenía un equipazo era el equipo campeón del año anterior y era un equipo que dominaba entonces cuando ganamos esos partidos como que nos mostramos a nosotros mismos que sí pudimos y ya el último partido que decía segundo contra Aucas en Chillogallo que realmente nos salía a todos hizo gol Marcelo hizo gol David Valencia hizo gol la mamita y realmente fue espectacular todo eso claro la mamita Calderón hace el último gol sí el gol ahí que queda mano a mano contra el arquero y lo celebra así y ahí se entiende un poco lo que había sufrido cuando lo celebra de esa forma y Javier que tú decías pierdes la titularidad después vuelves al puesto ¿qué partidos recuerdas de ese año? primero antes de hablar del partido que más recuerdo quiero hablar de algo de quedarme después sin decirlo el tema de los dirigentes he estado tantos años en el fútbol que a veces no lo que tiene más plata son los que mejores de equipo base yo estuve cinco años en Cuenca donde supuestamente el 2004 fue el que económicamente peor la pasamos porque después vinieron empresarios que tenían mucha plata pero que no sabían nada de fútbol y sí podían hacer algunos traer algunos jugadores pero no es lo mismo saber y tener plata en esto del fútbol entonces Hernán Neira mi gran es increíble Manuel la verdad fue uno de los mejores presidentes que he tenido por la clase de persona que fue segundo y cortito y lo quiero decir lo de Carlos Bram porque yo cuando llego a Ecuador yo no conocía nada y concentrábamos juntos y él sinceramente me abrió las puertas de su casa de cualquier cosa que yo necesitaba siendo de Guayaquil sinceramente eso nosotros como familia como familia nunca lo podemos olvidar eso es fácil irse a otro país y que te traten tan bien como lo trató él y siendo dos arqueros que generalmente siempre hay algo uno quiere jugar o los dos quieren jugar tuve 22 años en esto que es el fútbol y nunca he tenido un compañero como Carlos que de toque jugar o no toque jugar estaba entrenando y apoyando el que le tocaba entonces eso también hay que destacarlo porque no es fácil conseguirlo en el fútbol y después el tema de los partidos para mí el más importante fue con Liga de Quito en la liguilla que ganamos 2 a 1 con un jugador menos no digo el Dauka porque no me tocó jugar porque el partido como decía el Loco el partido con Barcelona hubo un problema muy grave ahí el día de mañana contarán qué pasó ese partido con los árbitros que había árbitros extranjeros acordate y ese día como nosotros pusimos árbitros extranjeros Barcelona y dicho por gente que después jugó en Cuenca con nosotros entonces no es mentira pero como fue medio raro ese partido ahí nos echaron a varios yo no sé si me echaron me sacaron a Quinta Amarilla pero también no jugó creo que el Pau el Pau tampoco hubo hubo cosas medio complicadas ese partido entonces pero bueno yo si tengo que recordar un partido tengo que recordar el partido que le ganamos a Liga en Casa Blanca de 2 a 1 con un hombre menos Carlos Hidalgo quería decir algo sobre ese partido más allá de que este programa salga para Cuarte B pero sabe que con ese fútbol sin carcet queremos saber esas cosas no, no, no yo lo que decía que ese partido que hubo problemas a uno se da cuenta la unión que había en el grupo o sea hubo muchas cosas y la gente veía un color rojo y era defender entonces uno se dio cuenta realmente la parte del equipo acá la gente era brava había jugadores que no iban para atrás nunca o sea y es más hubieron partidos que no el equipo no jugaba bien pero corriendo y metiendo no le ganaban ningún equipo entonces son cosas que realmente te marcan muchas cosas que lo que tiene el fútbol hay muchos equipos que juegan bien al fútbol y no ganan hay equipos también que juegan bien y tienen más facilidad de ganar tanto en condición de local como de visitante pero nosotros de local éramos un equipo muy fuerte y de visitante éramos más fuertes como lo dice Segundo o sea realmente protegíamos nosotros mucho a Antugunia al Ventarón Quiñones porque eran los jugadores que quizás tenían más tiempo con la pelota que marcaban con un pase gol y bueno todas esas cosas cada quien sabía el rol que tenía que hacer y obviamente yo creo que fuera de la cancha creo que también algunos la rompimos unos más otros menos pero la rompimos también y queda viendo para un lado a ver si la escuchan ahí lo veo se quedan todos callados se quedan todos callados Raúl tu partido así memorable que tú digas la partida yo creo no a ver lo que yo veo el puntapié inicial que lo dije en el primer en la introducción el partido de Magará después tuvimos seis o siete partidos consecutivos el equipo no venía bien venía prácticamente en el fondo de la tabla contra Magará inclusive los problemas económicos aquejaban me acuerdo patente que subió un dirigente dijeron muchachos hay que ganar porque si no no se cobra más y yo llevaba un partido recién un partido llegaba ahí debutaba en ese pero bueno el flanco lo dijo uno hay que valorar lo que hizo el doctor y Manuel persona extraordinaria sabía que no te mentían sabía que económicamente el equipo estaba mal pero porque estaba mal la economía del país o del equipo le creíamos eran gente muy confiable y creo que también la la comunión del grupo y el partido mucho más importante también tuvo mucho que ver Pedro Peña porque era un buen nexo entre nosotros y y la dirigencia por ejemplo con nosotros como extranjero la verdad que teníamos un diálogo permanente y hacía llegar nuestras preocupaciones y en el cual las solucionaban lo antes posible después el partido no sé si el más difícil pero el más recordado fue contra Oca ¿por qué? porque se jugaban muchas cosas el equipo la gente estaba muy ilusionada con primero con la clasificación a la Copa Libertadores el equipo hace mucho que no clasificaba a la Copa Libertadores y sabiendo nosotros consiguiendo el triunfo en ese partido nosotros lográbamos la tan ansiada clasificación directamente a fase de grupo o sea que lo que el condimento que tenía ese partido no era sencillo y ahí ahí salió la hombría del equipo más allá de quién tuvo la oportunidad de jugar o no tuvo la unión desde el primer momento sabíamos aparte estábamos convencidos que era el partido para ganar que lo íbamos a ganar no fue para nada sencillo nos encontramos rápidamente en ventaja 2 a 0 en el cual después Auska se pone 2 a 2 y hacemos el gol faltando 5 o 6 minutos en el cual los últimos 4 o 5 minutos el equipo estuvo atado de nervios nos metimos todos atrás nos desprendíamos rápidamente la pelota porque nos estaba haciendo jugar la gente la ansiedad la desesperación de lograr algo importante entonces creo que fue uno de los partidos no sé si el mejor jugado pero fue el que más adrenalina tuvo el que más condimento tuvo porque ya la semana la gente te lo hacía sentir nosotros mismos lo sabíamos que era el partido más importante para llegar al logro porque por ahí uno que llegó después siempre fue la visión el equipo se conformó para salir campeón pero el equipo tuvo la personalidad de ir pasando metas la primer meta fue jugar lo logramos con medio punto pero lo logramos después la clasificación a Sudamericana lo logramos después la clasificación a la Copa lo logramos y bueno el título vino ya como anillo al dedo pero la verdad que fue producto de un año extremadamente positivo a nivel grupal creo que si Joaquín hay que resaltar algo es la solidaridad la unión no hubo un problema a lo largo de todo el año no creo que no hubo una pelea y el flaco por ahí asiento lo que dice el flaco lo de Carlos Morán es muy destacable aprovechar porque nunca se por ahí yo nunca he tenido la oportunidad de decirlo porque no lo he vuelto a ver después de mucho tiempo igual que el loco fueron gente muy positiva siempre tirando buena onda su chiste entrenando y sabiendo que por ahí el día domingo no les tocaba jugar al flaco también le pasó a lo largo de seis meses que lo tuve que padecer yo que íbamos todos los días a entrenar juntos pero gente muy positiva sabíamos a los que apuntábamos es como mencionó no sé quién Paulito por ahí jugaba Marcelo segundo el pavo y no se resentía jugaba Johnny Pérez o Manuel o Cagua o Borque en menor medida pero un equipo que estaba muy bien conformado que había mucha variante había mucha calidad y sobre todo la calidad profesional y humana y creo que logramos un objetivo que es para resaltar por ahí uno dice a uno no le gusta hablar de los logros que uno ha tenido creo que nos pasa a todos pero creo que esto es para resaltar porque fue un año estupendo iba a decir hubo problema no hubo ningún problema ningún enfrentamiento ningún inconveniente entre compañeros disfrutábamos de ir a concentrar por ahí concentrábamos dos días antes íbamos al mediodía y nos quedábamos y disfrutábamos las concentraciones entonces eso eso es muy valorable así que por ahí resalto el partido de Auca por el condimento pero bueno hubo varios partidos que el equipo jugó bien lo de Liga fue muy bueno el 3 a 2 el 2 a 1 el de Barcelona cuando se arman los inconvenientes que los sancionados el inconveniente al final del torneo del partido que terminamos todo afectado por el Gas Pimienta creo que eso también nos dio la la hombría para salir al otro partido y ganarlo Pablo coincides mira son varios partidos que han mencionado y la mayoría dice el partido contra Auca está lo de Liga está el partido contra Barcelona para ti para ti fue ese partido clave coincido ahora con Raúl también precisamente ahí bajó bajaron los dirigentes y obviamente tomó la palabra uno y dijo muchachos realmente no recuerdo el próximo partido con quien nos tocaba en Cuenca pero era importante decía se puede llenar el estadio así es que hoy hay que ganar o muchachos se jode todo más jodido de lo que estamos y fue ese partido sí me acuerdo que debutó ahí entró Damián también después de la suspensión de Climo entró Lanza entramos algunos algunos y bueno por suerte lo pudimos ganar pero fue lindo también de ese año que todos los tres partidos le ganamos a Liga el partido antes de la Liguilla después de Liguilla también que le ganamos 2-1 con uno menos entonces fue muy lindo después del partido con Barcelona no nunca me había pasado algo así una garla grimógeno la hinchada que votaba de todo hubo bronca entre bancas adentro la policía que entró a separar realmente fue un ambiente pero creo que a nosotros nos ponía más nos dio más bronca también de la que teníamos para enfrentar ese partido y después con Aucas volver a los 15 16 años 17 años si no estoy mal a que el equipo vuelva a jugar una Copa Libertadores era el sueño de la gente y como dicen todos mis compañeros era una previa increíble la gente ya se sentía no solo en la Copa la gente ya se sentía campeón entonces creo que ahí es donde salió la jerarquía del equipo la madurez del equipo porque bien dice había mucha jerarquía había mucho mucho profesional mucha solidaridad mucho compromiso con todo el plantel con todo el plantel pero a la cancha entrábamos con la humildad más grande creo que era una humildad tremenda con la que el equipo salía a enfrentar cada partido y la del partido con Aucas realmente fue la que le puso el anillo venir acá después de esperar y después ya estar con todo esa meta conseguida creo que fue realmente espectacular es un lujo sin duda alguna tener a 6 protagonistas de ese Deportivo Cuenca del 2004 por un tema tiempo vamos justamente a ganarle al tiempo que nos queda y ya he tenido la posibilidad de un protagonista arquero que hoy es periodista que está muy activo le voy a dar la aposta del señor Carlos Morán para que ahí él que sabe las anécdotas de convivencia de cada uno les haga acuerdo alguna para como en estos últimos 5 minutos reírnos un poquito de lo que ustedes convivieron en ese año 2004 primero sigan Matamba 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 yo no sé tú dices eso y el loco enseguida me hace así que no digan nada loco soy el más apuntado loco soy el más apuntado loco los cañones apuntan a vos loco carlito 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 yo tengo una anécdota con Marcelo Velasco las cámaras y lo siento era buena no tenía alguna escucha hay algo hay algo que sí voy a recalcar hay algo que voy a recalcar con Marcelo Velasco antes de de ir al Cuenca pero era porque nos matábamos pero era pero era patada y puñete Melec Cuenca bueno Aucas Melec estaba en el Aucas pero era mal 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 yo dije bueno voy al Cuenca y con este Delec voy a tener problemas yo pensé pero bueno al comienzo fue un poco reacia la relación pero después bueno en el Camperino hablamos conversamos y dijimos bueno ahora nos toca ayudar a estar juntos y así como peleábamos antes tenemos que pelear con el resto y por eso Loquito cuenta cuenta la cabana de los miércoles Loquito la cabana de los miércoles el Cholo sabe el Cholo sabe también cuente Cholo cuente cuente usted la cuenta bien cuente esa cabana o Pablo Pablo invítalo a Blacu a Ramiro a Ramiro había esa unión la concentración dentro y fuera de la cancha eso puedo decir nada más lo defendiste a morir al loco cuéntalo hasta ahora lo defiendo en la cancha estaba el Hammer no sé si se recuerdan el Hammer que estaba ahí no he visto estaba en la celebración el Amarillo ¿no? Sí Amarillo era un negro no recuerdo no Amarillo creo que era yo me subo encima del techo a comenzar a gritar en la celebración el campeonato cuando veo que después la mamita Calerón se sube conmigo cuando le digo negro ya hundimos el techo bajémonos le vas a echar la culpa a la mamita no le echaste la culpa a la mamita sin vergüenza cuando tú te trepaste empezaste a gritar y a brincar encima del carro y parecía después un convertible con la camiseta y a gritar arriba del Amarillo gritando saltando y encima cuando después te bajas no le echas la culpa a la mamita Calerón no y buenísimas anécdotas ese año realmente fue había mucha unión dentro y fuera Carlos que te cuente el flaco la del profe Córdoba la del vidrio ¿cuál estaba un flaco o no? creo que nos habían empatado un partido sobre la hora ese día estábamos en una pizzería afuera en una pizzería y se levantó y estaba fastidioso porque nos habían empatado y le empezó a pegar trompada al vidrio y lo rompió todo al vidrio pero encima estaba la señora estaba la hija y se habían asustado porque hizo una explosión el vidrio terrible terrible obviamente después terminó como terminó porque yo me acuerdo la expulsión del profe Córdoba que él le hace una seña al hábito como que estaban pagados era porque lo tenía en un arco Barcelona jugando con Barcelona en Cuenca lo tenía en un arco no podíamos salir del área y esto hizo parar el partido y le hizo como que está todo tocado y no se dio cuenta que esa imagen ese gesto eran seis meses de suspensión y por eso y venían de los míos levantó una sanción mía no había chance no había chance no había chance pero el profe era un personal campeonato en la liguilla en la liguilla el señor que está ahí arriba que lo tengo arriba la Antuña y Velasco y el técnico y el cuerpo técnico iban todos los días todos los días al casino pero todos los días generalmente jugaba Velasco y a Turco ¿sí? y todos obviamente por ir jugaban a Bundona y ellos jugaban como a 50 o a 100 dólares pero otros jugaban a Bundona para jugar me acuerdo pero eran todos no sé si lo habíamos guardado con una cábala no sé si era cabro o no pero todos los días íbamos al casino en la liguilla no en la liguilla no en el campeonato porque si no quedábamos no teníamos plata pero era y me acuerdo que alguno se quejaba de Wiscola se quejaba porque Wiscola era barato entonces no pero lo peor es que el turco nos llamaba a nosotros para ir al casino el técnico nos llamaba a nosotros él dice no me vayan a clavar hoy no por eso había mucho había mucha confianza no con el turco no la señora la señora la señora la señora una un día a la semana hacíamos los asados nos juntamos ¿de qué? hacíamos los asados los asados en la casa del turco si se acuerdan sí hacíamos los asados y mirá sí bueno váyanse váyanse de aquí a su casa pero para los ¿y después a dónde íbamos loco? y el loco lo hacía caso loco Antuña ¿dónde terminábamos? no sé yo no me juntaba con vos loco le cerraron la cábala a la concentración a esa concentración San Ángel sí sí había había un barcito donde ahí varios de mis compañeros tenían una cábala los miércoles los jueves iban ahí ¿no? ahí paraban para llegar ¿y si le cerraron? Loquito ¿por qué se hacía? ¿qué pasó Loquita? no había neblina no había frío no había nada esa era la cábala iba bien iba bien abrigado los miércoles a los asados el loco porque después arrancaba le decía al papá oye pero así fue así fue hubo hubo un tiempo que jugábamos los días viernes en la noche viernes viernes en la noche sí ahí cada quien con Carlitos Morán bueno con todos algunos terminaba el partido no íbamos a Guayaquil claro el viaje a Guayaquil siempre el viaje a Guayaquil éramos los duques el peligro en esa carretera nosotros ahora y encima no es la no es la autopista que es ahora en esa época era un camino de chivos era eso lleno de piedras y derrumbe y nosotros nos teníamos nos conocíamos la carretera de mejores íbamos y viníamos segunda vez también venía con nosotros Giancarlo Cagua Mendoza Joffre Patito pero Carlitos era impresionante Carlitos con segundos no hubo muchas anécdotas porque en segundos ya estaba no salía mucho no los dejaban pero yo tengo pero 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 escúcheme yo tengo con Matamba en el fútbol no digo en el cuenca en el fútbol tengo muchas anécdotas muchas que no que no los voy a contar hoy día lo voy a para quien dice pues loco ese es para un barcelona no pues cuente una una unita unita una no puede no puede no deje picar al menos la parte final hay que tener código hay que tener código en el fútbol tenemos tenemos una como estás a verlo hay que tener código en el fútbol loco loquito te acuerdas la del profe córdoba que íbamos a jugar aquí con con barcelona me parece en el hotel guayaquil estábamos concentrados y el loco y yo vamos saliendo creo que nos habían dicho a las 3 tenemos que estar abajo del hotel para agarrar el bus y 5 para las 3 el loco y yo y no recuerdo quién más íbamos caminando al ascensor del hotel en el pasillo del hotel afuera y estamos aplastando el ascensor el botón del ascensor cuando en eso nos aparece el profe córdoba con camisa corbata y medias no cargaban nada más en el medio del hotel y nosotros con el loco nos quedamos locos mirándolo y dice chicos a qué hora es que habían que estar abajo a las 3 profes bueno voy a terminarme de vestir y agarró y caminó como 30 metros hasta la habitación pero nosotros los locos y yo nos quedamos bien el pasillo solamente con camisa y corbata pero lo más chévere del profe córdoba era te acuerdas que subía al bus ponía la música de Maradona se sacaba la camisa y comenzaba a gritar el profesor pero eso te eso te ayudaba te ayudaba a dejar todas las todas las cosas ahí en el bus obviamente tú lo ves un técnico que te da ese tipo de confianza entonces tú ibas a matar con todo a los partidos entonces esos plus tuvimos antes de los partidos con el profe córdoba obviamente era un loco lindo ¿tenían alguna cabala grupal? alguna canción que tenía que ponerse en el vestuario siempre fija o que algún orden no sé si alguien está el utilero dame la mano o algo no me acuerdo ahí el loco era el de la música el loquito no era el de la música ¿quién era? ¿el veterrón? ¿el veterrón? el veterrón claro ¿todo? cada uno sacaba su canción claro era una disputa porque los negros querían escuchar salsa y los argentinos querían escuchar cumbia y lo que pasa es que había algunos ecuatorianos que se inclinaban más a los argentinos y los negros estaban bravísimos a mí me contaban que había un ecuatoriano que hablaba igualito que los argentinos que parecía argentino pero no lo digas así está con gafas está con gorra está con gorra anda con gorra sí, sí, sí al ponle yo le hizo creer que era argentino sí el loquito ha sido un personaje de toda la vida un personaje de toda la vida y yo sé que ya no nos queda mucho tiempo guaco pero y ya han pasado muchísimos años cuando quedamos campeón esa noche después del partido cuando regresamos y tuvimos todo el festejo o sea nosotros estuvimos como una hora y media o dos horas dando vueltas en la ciudad pues estaba jugando un partido en Quito creo que era nacional contra liga y dependiendo de ese resultado nosotros quedamos campeones o no ese día y el partido incluso se superó porque claro bajó la neblina en la cancha tuvieron que parar el partido y nosotros seguíamos dando vueltas en el bus con toda la gente esperando el resultado ya después cuando quedamos campeones y hemos vuelto olímpica nos llevaron al Hotel Oro Verde tuvimos una pequeña fiesta y el turco el turco eso fue un miércoles de la noche el turco nos dejó ir a las casas y dice chicos entrenamos el sábado para jugar el domingo y nos dejó libre entonces obviamente como siempre los de Guayaquil el día jueves a las 6 de la mañana arrancamos todos en caravana para Guayaquil y volvimos el día el día sábado al entrenamiento regresamos entrenamos y el turco muy paternalista siempre chicos mañana vamos a jugar pero no importa ya que vamos campeones no va a haber concentración pero tenemos que estar temprano en Patamarca para irnos todos juntos al estadio a la celebración al partido y cuando estábamos 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 esperando en Patamarca y el loquito no aparecía y el loquito no aparecía y el loquito no aparecía estaba festejando llegó venía festejando dos días venía festejando el loquito tuvimos que cuando llegó a Patamarca tuvimos que tirarlo a la ducha con agua helada con el chino lo metimos a la ducha con agua helada para que esté presentable el arestal y el turco le dijo no 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 vos no vas a jugar lo puso y después festejó y hundió el carro le hundió el techo al ámbar por algo por algo el apodo es el mejor apodo del fútbol cotidiano lo cuida algo por algo es muchas gracias muchas gracias de verdad a todos a todos le voy a dejar con la parte final con el mensaje a la hinchada del cuenca a lo que estamos viviendo en el mundo un mensaje de que se queden en casa así que comienzo con Pablo y gracias de verdad por esta oportunidad porque esto la va a disfrutar muchísimo el hincha del fútbol y del cuenca lo que vivió en ese 2004 y con esa estrella Pablo comienzo contigo Joaquín muchas gracias por la invitación realmente me me alegró el día me alegró todo este quédate en casa pero es por el bien de todos es por el bien de todos que la gente toda la gente lo tiene que hacer gracias por esto que lindo verlos a mis amigos porque realmente fueron amigos del fútbol creo que ahora de la vida es lo mejor que me ha dejado ese campeonato recordar todo esto como le digo nuevamente cada año que se recuerda este campeonato la gente lo vive como si hubiera sido ayer entonces gracias por esto les deseo lo mejor a mis amigos ojalá haya una oportunidad de algún día podernos a ver encontrarnos realmente sería lindo les deseo lo mejor para toda su familia a ustedes y siempre a las órdenes si vienen a la cuenca muchachos un abrazo grande para todos segundo contigo también si antes que se me acabe la batería bueno en realidad este primero retomar un poquito un poquito de lo que manifestaron manifestó este Antuña creo que cuando nosotros estuvimos en el deportivo cuenca fuimos bastantes personas que no éramos de esa ciudad la gran mayoría de todos nosotros eran de diferentes provincias y de otros países así que en realidad fue un tiempo en el cual se hizo familia dentro de una ciudad que nos supo nos supo recibir nos supo acobijar que nos supo brindar dar de todo su cariño y eso y eso la verdad es que queda marcado para toda la vida porque si hay un lugar donde nosotros un segundo lugar después de de los que cada uno de nosotros vivimos en otro país o en otra ciudad va a ser la ciudad de Cuenca la ciudad de Cuenca en realidad es extraordinaria hermosa esperemos de que los que vivieron con nosotros también lo puedan vivir nuevamente con otra generación no es fácil pero esperemos de que también lo puedan vivir con otra generación porque se lo merecen es una ciudad extraordinaria y con gente con gente maravillosa después este decirle bueno que habíamos mucho de la ciudad de Guayaquil que nos trasladamos allá a a Cuenca y que hicimos felices allá a esa ciudad ahora como como guayaquileño que soy y que realmente nosotros somos así somos con con brazos abiertos somos personas de bien somos personas siempre que estamos ayudando y siempre que estamos abriendo abriendo nuestros brazos a quien sea y podemos comer de un solo de un solo plato podemos comer todos así es el guayaquileño y ahorita en estos momentos que que la provincia del Guaya y los guayaquileños estamos pasando momentos difíciles momentos duros incluso hasta 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 en momentos criticados por no quedarse a veces en casa pero también tengo que entender de que hay mucha gente también que sale a buscar el pan también para poder estar para poder estar este tener el llevar el sustento para sus hogares y también muchas veces hay personas que catalogan o es fácil hablar y mencionar en este caso y decirle quédate en casa cuando de pronto en casa también estás pasando un momento difícil así que este lo único que que vamos a salir de toda esta situación espero verlos espero pronto este abrazarlos y a cada uno de ustedes gracias Joaquín por todo esto Michila un abrazo enorme siempre espectacular te mereces todo siempre porque por la gran persona que eres y que en realidad bueno que sigas sigas en tu en tu condición ahora de tu nueva etapa de periodista que sigas acumulando éxitos saludo muy cordial para ti Antuña allá en Argentina esperemos que también verte pronto por acá ojalá que se pueda dar la situación del partido amistoso que teníamos teníamos para reunirnos y nada este un abrazo para todos sabiendo de que estos son momentos momentos difíciles pero también momentos que en el cual volver a volver a recordar es volver a vivir y saber de que lo que hemos vivido ha sido cosas espectaculares y que realmente nos 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 queremos como como familia como familia nos queremos y cada vez que nos vemos ahorita estamos seis pero hemos sido muchísimos y creo que en realidad todos hemos contribuido hasta los que los utileros y todas las personas que estuvieron para poder haber hecho historia de la forma que hicimos allá en en el 2004 en Cuenca un abrazo para todos compañeros un abrazo para ti también segundo Javier voy contigo muchas gracias por mucho que ver sinceramente es un momento tan triste porque maldad esté delicado en todas partes del mundo está en Guayaquil hace bastante tiempo y ve el día a día esta tristeza inmensa y bueno hablar de fútbol y tratar de enfrentarse un poquito de lo que es la realidad sin olvidarnos de entre un rato cómo van las cosas y tratar de ayudar de un servicio a lo que nosotros podemos esto también es muy bueno la verdad muy contento a los seis a vos Joaquín por eso y nada a la gente de Cuenca casualmente en últimos diez días tres radios de Cuenca me llamaron para hablar lo mismo del campeonato 2004 quiere decir que las cosas tardan pero llegan el reconocimiento de este grupo tardó bastante el año pasado con el partido como decía Patama el campeón de las mujeres contra nosotros pero el reconocimiento tarda a veces un poquito pero llega y bien merecido lo tenemos todos entonces nada agradecerte saludo a toda la gente de Cuenca ojalá que nos podamos volver a ver dentro de poco nada saludo a todos ustedes también Carlos Hidalgo contigo en la despedida y agradecerte también por ser parte de este programa no agradecerte a ti Joaquín a Carlitos a Carlitos Morán a todos los que nos parte hoy de esta de este lindo lindo recuerdo como lo dijo Klimovich yo creo que este reconocimiento que lo haces tú Joaquín obviamente por intermedio también de haber quedado campeón de Cuenca yo creo que hoy eso a nosotros nos ayuda nos marca y nos motiva también a seguir trabajando y saber de que en el fútbol pasamos y dejamos algo yo creo que todas estas cosas uno lo lleva siempre en el corazón y en el pensamiento yo como lo dije la verdad tuve la oportunidad de quedar campeón en diferentes equipos y bueno siempre falta falta ese reconocimiento hay que hacerlo en vida cuando ya uno se muere la típica que uno se muere bueno Hidalgo fue un gran jugador y yo creo que los reconocimientos se lo hacen en vida eso es lo que yo valoro de bueno lo voy a decir José Francisco Ceballos cuando estuvo en Barcelona hizo hizo mucho homenaje con diferentes jugadores y yo creo que eso es lo que tienen que comenzar a hacer para para que para la historia del fútbol tenga ese plus y que los chicos jóvenes y los que están jugando y los grupos tengan ese ese objetivo de quedar campeón y de esforzarse mucho más quiero dar un fuerte abrazo quiero dar un fuerte abrazo a todo el Ecuador yo sé que vamos a salir en este momento quédate en casa no salgas y bueno mandarle un fuerte abrazo y toda la familia tenemos que estar con fe que esto va a salir vamos a salir adelante y pido por por la familia de todos nosotros que Dios nos bendiga a todos perfecto voy hasta Argentina con Raúl también para la despedida agradecido con todos y contigo por esta oportunidad no gracias a vos Joaquín por habernos unido después de mucho tiempo lamentablemente no se pudo efectuar el partido la verdad que hubiese sido lindo reencontrarnos y más en un campo de juego donde tantas satisfacciones nos dio ese reducto y bueno esperemos que en este año calendario se pueda jugar que tengamos la posibilidad de de encontrarnos de de vernos de mirarnos cara a cara porque los mejores de los recuerdos de ese 2004 y después de de todo lo que hemos contado lo que hemos hablado de todo lo que hemos pasado lo que hemos vivido creo que el mayor de los respetos a cada uno de los integrantes de ese momento de ese 2004 tanto de dirigente jugadores cuerpo técnico masajista a todos a todos mis mejores augurios porque la verdad que fue un año extraordinario entonces un gusto verte visto loco la verdad que no ha cambiado nada estás un poco más con pelo dentro de la colina a 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 es a 哈哈 que me ha dado el fútbol la vida que hemos compartido varios planteles a carlito morán lo mismo que digo que un líder positivo siempre la buena onda por contactarnos por estar en contacto siempre por por preocuparte eh del que estaba al lado el que cómo se sentían bueno a segundo también creo que fue un pilar fundamental en esa en esa en esa época en ese año con con su personalidad con su sencillez sencillez, siempre positivo, entonces a cada uno de ustedes la verdad que me ha, más allá de alegrarme el día me han alegrado el mes por todo, porque es muy gratificante para mí volverlo a saber, después de mucho tiempo entonces, y a darle mi mayor solidaridad a cada uno de los habitantes de Ecuador, en el cual yo soy un agradecido del país, porque me ha dado la posibilidad de trabajar de conocer buena gente de conocer instituciones diferentes ciudades, entonces yo lo único que tengo hacia el país Ecuador es agradecimiento y que cada uno que esté pasando este momento, seguramente a todos nos afecta por ahí uno es extranjero, pero yo me siento una parte ecuatoriano porque he vivido mucho tiempo, he pasado muchas cosas lindas y feas, y esto de momento no es grato para nadie entonces, lo que uno podemos decir, ser un país solidario porque siempre lo ha sido así, el país siempre ha salido de, cuando has recibido palos, siempre se ha levantado y esta no va a ser la excepción ahora hay que estar más unido que nunca y ahora más que nunca hay que darle la mano al que está al lado y esperemos que esto se se mejore a nivel mundial por el bien de todos y que se pueda volver a vivir una vida normal como se ha venido viviendo eso sí, también este este tiempo de cuarentena sirve para recapacitar para hacer, analizar todo lo que hemos venido haciendo mal, lo que hemos hecho bien y reafirmar esas cosas, esto es un llamado de atención, entonces lo tenemos que tomar como tal, pero la verdad abrazo grande, mis mayores bendiciones a cada uno de ustedes a su familia y Joaquín, agradecido de corazón de resaltar estos momentos y bueno, nunca dejar de mencionar la gente de Cuenca que nos dio mucho cariño, que nos apoyó que nos brindó nos brindó su amor y que pudimos darle la mayor alegría a nivel futbolístico como se lo han dado las chicas este año entonces esperemos que lo puedan volver a lograr y espero las ganas las ansias de poderlos volver a ver muchachos hace un gusto haberlos escuchado y haberlos visto abrazo grande y a quedarse en casa no queda otro muchacho muchísimas gracias muchísimas gracias Raúl de verdad me imagino a todos los a sus compañeros a los hinchas del Cuenca los va a llenar muchísimo esta entrevista y en la parte final te dejo a ti Carlos agradecido por esta linda oportunidad por nosotros o al menos yo ser el vehículo desde mi casa con el celular con el Skype de poder llevar tremendo testimonio para todos los hinchas del fútbol y en especial a los del Deportivo Cuenca nosotros somos un simple vehículo que llevamos una historia con los que le hicieron y son ustedes y de verdad muchísimas gracias por esta linda oportunidad Carlos gracias Joaquín gracias como te decimos ya en confianza Joaco por este momento cuando conversamos y se habló de esta posibilidad realmente siempre estuviste dispuesto siempre estuvo la predisposición para poder hacerlo el interés las ganas así es también cuando contacté a CAU los chicos a Javier a Pablito a Raúl al Loquito como toda la vida a Segundo siempre con la mejor predisposición siempre con todas las ganas y realmente para mí es muy especial lo que se vivió en Cuenca y poder de alguna manera de alguna manera perdón traerlo una vez más a la actualidad que la gente que quizás los chicos de Cuenca que tienen 15 años que tienen 16 o 14 o 12 y son hinchas de Cuenca ahora y que no tienen idea qué le pasó y que los únicos recuerdos son lo que le cuenta el papá lo que le cuenta el abuelo lo que le cuenta el tío puedan de alguna manera conocer un poquito más de lo que se vivió ese año así que muy agradecido por la oportunidad Joaquín ojalá que pueda salir en todas tus plataformas en Fútbol Sin Casete Ecuador TV Fanático en todos lados porque creo que va a ser un bonito homenaje para la gente de Cuenca que también más allá de que quizás esta pandemia ha sido muy cruel sobre todo con la ciudad de Guayaquil en Cuenca también y en todo el país se está viviendo momentos difíciles así que de alguna u otra manera poder llevarles algo de alegría o un recuerdo de un momento muy alegre que sí ya han pasado casi 16 años así que muy agradecidos a la gente por favor que se cuiden que se queden en casa dentro de las posibilidades sabemos que no para todo el mundo es igual la situación pero es importante que ahora podamos de una u otra manera cuidarnos y tratar de que baje el número de infectados para poder salir adelante a mis compañeros los quiero mucho fue uno de los mejores años de mi carrera y eso que no jugué no tuve operaciones tuve temas personales pero lo recuerdo con mucho cariño una vez más porque tenemos un grupo increíble y éramos amigos y disfrutamos cada momento que estábamos juntos así que ahora que quizás nos hemos nos hemos retirado ya tenemos esos recuerdos y como decían la gran mayoría nos alegramos el día nos alegramos la semana el mes de poder vernos así sea por una pantalla recordar anécdotas recordar momentos chistosos así que un fuerte abrazo para todos les deseo lo mejor un abrazo a toda la gente de Cuenca que seguramente nos estará viendo fuerte abrazo a todos los dirigentes que quizás no han sido parte de esta llamada pero que tienen su grado obviamente de importancia recuerda a Manuel Vega al mismo Hernán Neira a Pedro Peña a Rusbo el Coronel a Fabricio Vázquez que estaba ahí siempre Mario Esteban Espinosa que estuvo antes y volvió después y alguno que por ahí se me pueda quedar que me puedo olvidar bueno a todo el cuerpo de dirigentes y a todos mis amigos mis compañeros que por ahí no pudieron ser parte de esta llamada imagínate se nos complicó la gente no vio la previa capaz Joaquín tiene grabada la previa y va a subir algo pero la previa fue complicado los audífonos que no trabajaban pero realmente imagínate que esté cargado el celular que esté cargado el celular sin nombre pero realmente imagínate con 25 o con 30 a todos ellos les mando un fuerte abrazo y una vez más gracias Joaquín por esta oportunidad creo que lo hemos disfrutado sí muchísimas gracias a ti Carlos a todos sí sí Carlos terminando algo lo voy a hacer público para que le diga para que le manden a decir al chino Ramos que conteste el teléfono que tenemos sí por favor chino ahí quedó público eso de ahí que conteste el teléfono y que lo hemos visto por pantalla creo que ustedes lo han visto que han estado en diferentes cuerpos técnicos y todo eso así es perfecto muchísimas gracias a cada uno de ustedes en serio en serio muchísimas gracias Javier Carlos Raúl Carlos Hidalgo a Pablo a Segundo muchas gracias por esta oportunidad lo hacemos con la mejor predisposición para todos los hinchas del Deportivo Cuenca para los hinchas del fútbol desde nuestra casa trabajando con nuestro celular no es que tenemos aquí una gran producción estudio que para hacer zoom y que puedan salir todos lo estamos haciendo de verdad con muy buenas intenciones y felices por haber llevado un testimonio tan importante como el del Cuenca campeón del 2004 con todos ustedes en cuarentena desde casa para Ecuador TV fanático ahí estuvo el especial del Deportivo Cuenca 2004 muchas gracias por habernos acompañado un abrazo saludos gracias amigos muchas saludos un fuerte abrazo a todos chau 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 amigos chau cuídense chau nos vemos chulito cuídate chau Carlitos muy agradecido Carlitos nos vemos igualmente un abrazo chau 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 mi Carlitos nos vemos chau 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 chau